Vamos a arrancar de esta manera, bienvenidos, vamos a ir ya, que suene Cuando se acompaña, venga, vamos a la boca, esta noche aquí dijimos, bienvenidos, vamos a arrancar de esta manera, vamos, esta noche Cuando se acompaña, venga, vamos a la boca, esta pollo, venga, 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 venga Como tamam donde se acompaña, venga, que suene, que suene ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal!